El nuevo puesto de salud que lleva por nombre Omar Torrijos, beneficiará a los habitantes de varios barrios del Distrito 5. Un proyecto más de progreso que se realizó con apoyo de las autoridades de la Alcaldía de Managua. Este puesto va a cubrir una población de 20.649 habitantes. Allá ven y radican la importancia de este centro de salud, de este puesto de salud. Nosotros vamos a atender la población de Omar Torrijos y los barrios aledaños. ¿Qué especialidades va a tener, doctora? Bueno, nosotros vamos a brindar atención integral. Estamos mencionando, vamos a tener medicina general. Aquí vamos a brindar vacunas a los niños, a los adultos. Contarán con un área para la atención de pacientes que acudan por deshidratación. También vamos a tener áreas de curación, que es muy importante para la población. Hay personas que vienen a curarse. Entonces, también vamos a atender, vamos a tener una atención integral a la población. Estamos hablando, cuando hablamos integral, atendemos a la mujer, al niño, al adolescente, a los jóvenes, al adulto mayor y a los crónicos. Más de 10 personas estarán laborando en este nuevo puesto, que se construyó con carácter de urgencia. El tema salud es prioritario, es toral, es un tema que ha venido a crecer, a transformarse y sobre todo a crear nuevas infraestructuras para la atención de las familias con calidez, con amor, con mucho cariño. El tema de salud es un tema prioritario para el desarrollo del ser humano. Bueno, en realidad, si estamos enfermos, no somos activos, no somos, sobre todo, no realizamos las actividades que nosotros pudiéramos realizar estando sanos. Entonces, por lo tanto, es prioridad para nuestro buen gobierno el tema salud. Un centro de salud, que son cuatro clínicas, como decía, adecuado, lo que es la entrada principal para hermanos y hermanas con discapacidad, así como también los servicios higiénicos son adecuados para familias con discapacidad. Más de 10 millones de córdobas se invirtieron en este nuevo puesto de salud. Las autoridades prevén la inauguración de cinco puestos más de este mismo modelo en el departamento de Managua. Amelia Calderón, TV Noticias.